Bienvenidos nuevamente a todos los nuevos suscriptores y a los de siempre. Gracias por el apoyo. Mi nombre es Adriana Fernández. Para los que no me conocen, estoy en la provincia de Colombia Británica o British Columbia, Canadá. Hace muy pocas semanas recibí mi licencia como reclutador en esta provincia. Esto quiere decir que puedo compartir sus currículums con empleadores aquí. Además de ser miembro del Colegio de Consultores de Inmigración en Canadá, soy consultora de inmigración, puedo ayudarlos a tramitar sus visados, residencias permanentes, permisos de estudio, permisos de trabajo, etc. Con esta nueva licencia que adquiero, puedo ayudarlos a conseguir empleo en Canadá, específicamente en esta provincia. ¿Qué es lo que necesito que ustedes compartan? Su currículum al estilo canadiense y quiero aclarar bien que los únicos currículums que voy a considerar son aquellos que tienen establecido el nivel de inglés en el estándar canadiense, esto es el CLB, ya sea inglés o francés. Pueden buscar en el enlace bajo el video cómo establecer su nivel de idioma. Rendir un examen de idioma para saber cuál es su nivel bajo el estándar canadiense. Identificar su código NOC o TIER, código ocupacional según las ocupaciones canadienses o según el sistema de ocupaciones de Canadá. El código, los deberes principales de su ocupación, alinear el currículum en una ocupación. En mi sitio web pueden encontrar el email y el enlace para enviarme su currículum para aquellos que estén interesados en conseguir empleo. Quiero aclarar que no les voy a responder los emails a menos que un empleador realmente esté buscando contratarlos. Esto es para que no me abrumen el email con resumes. Solo voy a considerar currículum que tengan nivel de CLB o nivel de idioma inglés o francés bajo el estándar canadiense. El CLB lo determinan con el enlace que dejo abajo del video. Rindiendo el examen TEF o el IELTS dependiendo si es francés o inglés en la alianza francesa o el IELTS o IELTS también dejo enlaces abajo para esto. El código ocupacional que lo pueden determinar con los enlaces que dejo abajo también. Canadá tiene un sistema de ocupaciones o TIER que antes se llamaba NOC. Con esto ustedes pueden determinar cuál es su ocupación, cuáles son los deberes principales de su ocupación y si ustedes cumplen con esas actividades para el puesto, ese es el código que les corresponde. Por eso tienen que determinar el NOC. Tienen que determinar el título de su ocupación, el código ocupacional, el nivel de idiomas y si son LMIA exemptos o no, lo destacan en el currículum del TITO, en el Summary, en la parte principal, LMI required o LMI exempt, esto es si estás exento de hacer el proceso de análisis de impacto de mercado laboral ante el empleador, que en realidad no sos vos, sino el empleador tiene que hacer este proceso por vos para determinar si no encontró, para demostrarle al gobierno que no encontró un ciudadano canadiense para el puesto y te está contratando a vos. En estos casos hay empleadores que ya tienen LMI preaprobado o aprobado, en otros no, y dependiendo tu país de origen necesitas o no un LMIA. En los casos que tienen CLB de nivel de francés, esto lo demuestran con un examen, son LMIA exemptos. Si ustedes tienen un CLB5 y pueden demostrar el CLB5 mínimo en nivel de francés, en todo Canadá, son LMIA exemptos. Pueden ir a mi página y buscar reclutamiento o enviar su currículum desde este momento a cb.argenttech.k. Lo pongo acá abajo para que lo vean. Esto es, y repito, simplemente para que si un empleador busca un candidato con tu perfil específico, con sus perfiles, quienes ustedes sean y cual sea la ocupación, si consigo un empleador me voy a poner en contacto o el empleador se va a poner en contacto. Esto es solo para esta provincia, sin embargo, si yo veo candidatos que se están pidiendo en otra provincia, puedo compartir su currículum con otros reclutadores. Cuando ustedes comparten su résumé, yo los acumulo en una base de datos y cuando un empleador me pida a ciertos candidatos, los voy a tener organizados para proveerlos. Entonces, no esperen que les conteste los e-mails. Quizás esperen un e-mail, una automatización, un e-mail automático que les responde a su envío de résumé o currículum, pero no esperen que les responda. En algunos casos, un e-mail puedo responder, pero no voy a responder cadenas de e-mail todo el tiempo porque me consume la vida, realmente no lo puedo hacer. Entonces, si quieren hacer una consulta específica para emigrar a Canadá, qué provincia, según grupo familiar y ocupación y cuáles son las mejores opciones, ya sea vía empleo o vía estudios, tienen que ir al sistema de consulta y los puedo asesorar según su perfil y grupo familiar. Esto es todo, quería anunciarles, darles esta buena noticia. Estoy muy contenta de haber conseguido mi licencia, que complementa mi licencia de inmigración. Así que, bienvenidos todos a dar like, suscribirse al canal y compartir este video con todos los interesados y enviar su currículum. Sean pacientes. Si no tienen respuesta, tienen plataformas de empleo que dejo abajo este video también para seguir aplicando a puestos de empleo. No se confíen solamente de un reclutador o de mí o de que alguien les va a conseguir el empleo. Recuerden que el único que les aprueba el permiso de trabajo es inmigración. Ni siquiera un reclutador como yo o un empleador les puede garantizar la aprobación del permiso de trabajo. En algunos casos van a tener entrevistas de empleo, los van a querer los empleadores, les va a gustar su perfil, les van a tomar una entrevista y si al empleador le gusta tu perfil, vas a poder proceder con esa oferta laboral formal de ese empleador en pedir un permiso de trabajo. Para eso estoy yo, los ayudo a conseguir el empleador. No tiene costo, nosotros dentro de Canadá no tenemos permitido cobrar. Hay reclutadores internacionales que están pidiendo una fortuna para posicionarte. Es tu decisión pagarle a un reclutador internacional para que lo haga. Puedes usar reclutadores de dentro de Canadá, pero no puedes pretender, es decir, no puedes pretender que alguien te consiga un trabajo ya. El trabajo lo consiguen ustedes pasando una entrevista laboral y después si inmigración les aprueba el permiso de trabajo porque inmigración considera que están preparados para cumplir con los requisitos de la oferta laboral. Esto es idioma, ocupación, nivel de estudios en tu ocupación que lo pueden verificar en Job Bank Requirements o Job Requirements en Job Bank, que es la plataforma de empleo oficial canadiense. También les dejo abajo enlaces, pueden verificar todo. Eso es todo, es un video para anunciarles que desde ahora puedo ayudarlos o asistirlos en el proceso para compartir con empleadores sus perfiles, su currículum, siempre y cuando, repito, el currículum tenga. Nivel CLB de idioma, título de ocupación, código ocupacional, deberes de la ocupación y si ustedes cumplen con esos deberes y si les cabe ese código ocupacional, si no tienen que buscar otros alineados o similares, como saben, ya se los he explicado en otro video, cómo saber tu NOC, cómo determinar tu código ocupacional. Así que eso es todo. Recuerden también poner si requieren un LMIA o no, LMIA Required o LMIA Exempt. Es muy importante que eso lo destaquen en el currículum porque los empleadores lo primero que hacen cuando uno comparte un resumen es pedirme el nivel de idiomas, si son LMIA exemptos, cuál es su país de origen. No hace falta que pongan su número de pasaporte ni toda esa información. Si quieren agregar una foto, pueden hacerlo, pero es simplemente una carta, sí, de presentación, corta y no más de dos páginas por currículum. Si tienen un montón de experiencia laboral en distintas ocupaciones, hagan currículum por cada ocupación y las ocupaciones más importantes en las que ustedes quieran, digamos, postularse. Recuerden postularse siempre en todas las plataformas de empleo oficiales. No esperen que simplemente mandar un currículum les va a dar una oferta laboral. Esto es un proceso que lleva tiempo. No tengo un montón de empleadores corriendo hacia mí pidiéndome candidatos en este momento. Si los llegara a tener, obviamente se los dejo saber y los voy a contactar vía email o se contactará el reclutador o el empleador correspondiente. Eso es todo. Los dejo hasta el próximo video. Gracias por escucharme. Sigan el canal, suscriban, den un like, compartan y sobre todo den like para que se difundan los videos. Eso me ayuda a hacer crecer el canal. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Chao.